¿Cómo va, Mucha Nang? Mi nombre es Angeli y nos va a entrar a Lampión. ¡Mucha! ¡Mucha! ¿Para qué tú? ¡Mucha! ¡Va! ¡¿Para qué calma? ¡¿Para qué tú han ido a Lampión? ¡Mucha! ¡Mi nombre es Angeli y ahora nos va a entrar a Lampión! ¡Ahora nos va a entrar a Lampión! ¡Mi tata va a ir a Conta Nang! ¿Cuándo nos va a entrar a Lampión? ¡Un marzo de Lampión! ¿En serio? No sé Para traslampar nuestra vez comenzar con el staff número uno ¿Quién se hace? El staff número uno no está fácil, nos voy a hacer un cartón ¿Quién tiene que hacer troca? Para mí nuestra doblena dos Y dos, nuestra marca línea Para nos comportar arriba ¿Qué color favorito? ¡Tur! Una hora aquí ¡Colocar! ¿Y amigas? ¿Qué color? ¡Blow! ¡Blow! Mi nombre es ¡Clan y ¡Blow oscuro! ¿No sabes qué es? ¡Blow Clan! ¡Blow! Nuestra marca es el día, para arriba el cartón también la nuestra corta ¿Qué que nos hace, ¿Blow? ¡Nuestra marca estrepa! ¿Para mí que es blanca? ¡Blow! 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 No hay un strip así No ¡B rewarding! No, no, en condiciones de ¡Oh, no ponemos de nuevo en línea! ¡Suscríbete al canal! 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 No te lo llenamos. ¿A que no te lo llenamos? Ahora lo llenamos. ¿Va? Lo llenamos. ¿A que te llenamos? No me lo llenamos. La primera vez, lo llenamos. ¿Ves? ¡Gol! ¡Gol! Top 5, lo llenamos. Lo llenamos y lo llenamos, ¿no? Lo llenamos. ¿Ven? Tienes una pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad bien? ¡El quebrado! ¿Alar es un pequeño y el otro que viene? ¿Verdad? ¿Abornos pelos? ¿Esto es el color? ¡Gel! Nosotros vamos a cortar un rondo y es un poco más granico y bueno. Sí. Ando yo sé, si tiene aquí para ver el trabajo. En el rondo nos cortamos un poco para dentro, para aquí rato y para doblar. Este aquí va para dentro del cartón. Así. Bueno, vamos a cortar. Ahora nos vamos a cortar. Y ronche. Nuestra lanta es punta, como una flor. Derecho y mucho. Ahora también es verde. Sí. No, no es verde. Aquí, ¿no? Sí. Siempre tiene un mayor en el cubo. Ahora vamos a cortar. Ahora vamos a cortar un dedo. Sí, aquí tenemos la lanta es punta en el cubo. Vamos a cortar. Sí. Sí. Awesome. Y tú, la lanta es punta en el mismo gusto que yo soy de tata. Easy peasy. Lemon soup. ¿Vos gusta? Tata, ayudaste, Angeli? Sí. Esa es más fácil y más fácil. Más fácil para atrás, ¿no? Sí, más fácil. Esa es más fácil para atrás. Ahora vamos a cortar. Ahora hay el león en el cubo. Ahora tenemos que cortar el pleito. Sí, ¿qué? No. Se puede cortar. Ya tenemos que cortar esto. Se puede cortar. Ya tenemos como cortar los recuerdos. Ahora tenemos que cortar. No es así, vamos a cortar el bordeo de las león en el cubo. ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. ¿Qué te viene? Lame. ¿Qué te gusta? Sao que dé elame Yoiek, ya que te pourquoi no vamos avanzar. Lo in взять la Again. Ch wealth milagre más lame. Sepipe la parte mas Sudahorando el dinero ya no no le porten itt en como les hago me voy a conectar de ionizar Great ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el color frutario? ¿Qué vas a usar? ¿Pues a usar de color? ¿Pues a usar de color frutario? ¿Pues a usar de color frutario? ¿Pues a usar de color frutario? ¿Cabas a usar de color frutario? ¿Pues a usar a edad, Qo attack, una sanduina, una calda para la madera? ¿Y te es que se no puedes usar de color frutario? ¿Puedo hacer una sanduina? ¿Se opriendo? ¿Puedo ir a la celda? ¿Guedo pedirme? Me voy a pegar la pluma con joleta. No se cicla, la supida no se pega. El día 20 de novembro está el día derecha de mucha. Sí, muy bien, muy bien. El tema es que aquí no se conecta. No, pero no se conecta. No se conecta, no se conecta. Tiene mano, tiene mano. Así. Así. Acceso. No se conecta. No se conecta. No se conecta mucho. el centro de barrio. El día en la que entra entre 23 para el 17 de novembro para tener la oportunidad para pasar libremente en el centro de barrio que te voy a mencionar para encontrar el lampión gratis. Tiene diferentes ocasiones para traer el lampión buen guía en el centro de barrio y el centro de acceso bonero. 23 de novembro, mitad de 6 para mitad de 8 en el centro de barrio Ambuana. 24 de novembro, mitad de 6 para mitad de 8 en el avión. 15 de novembro, mitad de 6 para mitad de 8 en el centro de barrio Norte Salinas, pero también en el centro de barrio Nikiboko. 16 de novembro, mitad de 6 para mitad de 8 en el Cocares, pero también en el centro de barrio Terracora. 17 de novembro, mitad de 6 para mitad de 8 en el centro de acceso bonero. Acceso Tawadabo. ¿Para qué? Sí. ¿Digo? ¿Para qué? Patata yudami. Ay, tú, tú, papá yudami. ¿Para qué? ¿Para qué? No, no sé qué bela. No, no sé qué bela. Sí, sí, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Blanco. Blanco. Ay, yo, muchas gracias. ¿Papia, cómo amarte ahora, pero ¿Papia por respeto para otro? No, está creyendo, está otro. Ahora, ¿Pubisa, hay lobby? Amor, tú, ahora. ¿Puisa, qué puedo hablar? ¿Papia, sí, actitud? ¿Puisa, palabras? ¿Puisa, qué budo? 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 Gracias por ver el video.